de todas las becas amigos becarios muy buena noticia en este mes de enero 2024 recibirán seis pagos de la beca benito juárez por favor regálanos un like si esta noticia te ha gustado y no olvides suscribirte para no perderte de futuros vídeos ya que te estaremos compartiendo todas las próximas fechas de pago ya es oficial en las redes de la coordinación nacional de becas benito juárez publicaron hace algunas horas que en enero y febrero tendrán el pago correspondiente a seis meses de su beca es decir van a cobrar tres bimestres en este periodo de tiempo y a fines de año los cuatro meses restantes recuerda que sólo se les pagan 10 meses de este año 2024 entonces cómo quedarían los pagos para educación básica media superior y también para educación superior en el caso de la educación básica serán seis de diez meses entonces equivaldría a un pago de cinco mil 520 en el caso de media superior es decir para prepa bachillerato sería el mismo importe los cinco mil 520 y para educación superior es decir para universitarios será de 16 mil 800 pesos esto es lo que estarían recibiendo a partir de este mes de enero 2024 deben de estar al pendiente en el buscador de estatus la página te la vamos a dejar aquí debajo en la descripción y en el primer comentario para que tú puedas acceder directamente agregas tu curve y ahí te dirán la fecha exacta del depósito es importante que siempre estés verificando este buscador ya que por ese medio te estarán notificando cualquier aviso importante entonces amigos ya está definida la fecha o las fechas que en este caso es a partir de enero 2024 se va a recibir el pago de seis meses de este año 2024 y hasta noviembre van a recibir la diferencia solo serán dos pagos en este año 2024 así que muy atentos amigos para que puedan cobrar su beca con oportunidad si tienen algún contratiempo o alguna situación con el programa yo les sugiero comunicarse a la coordinación nacional de becas benito juárez en sus redes sociales o números telefónicos te vamos a dejar el link también aquí debajo en la descripción por favor no olvides suscribirte regalarnos un like una manita arriba recuerda que nosotros te estaremos compartiendo todas las próximas fechas de depósito y noticias importantes que deben conocer de todas las becas benito juárez nivel básico nivel medio superior y nivel superior y también de los demás programas del bienestar por favor déjanos tus dudas comentarios y sobre todo déjanos saber qué te parecen estos aumentos por ahora me despido nos vemos hasta la próxima adiós